Se han dado a veronado y se va a veronado. Había acá cristal volado. Había Dandemán de Brasil. Luego de acá. Había que se va a veronado. El vencido. Había que se va a veronado... ...labas a Pal weldan. Luego de ahí. Había que se va a veronado. Había que se va a dar dejen tan cósmica. Había que se viewing fuera con Guja. Había que se vigore... el resto de la calle que veo la de la nube ya había pensado el resto más que había títido el resto de la zona el resto de títulos el resto de títulos el resto del aire el resto del medio una vez que busquen pero eso es un poco un poco el problema de la zona Hemos en el centro de esta luna. Hemos en el centro de la la luna. Este es el más importante del piso. Estábamos a la colección de los otros. Este tiene un piso de la luna. Este es el piso de la luna. Este es el piso de la luna. Esta es la parte de la la luna. ahhh, la gente lo lepere Molda su tricado la calidad de vida